hola queridos amigos muchas gracias por ver este vídeo y será muy importante al final del que ustedes me den su opinión vamos a hablar si el coronavirus es una conspiración o si el coronavirus es algo que ocurrió de la casualidad y en tercera versión que si sería un error humano vamos hacia china donde nace el coronavirus tenemos rusia y tenemos corea del norte donde en rusia los casos son muy pocos comparado con el tamaño del país ahí vemos las estadísticas de rusia 615 montanamá corea del norte un país cerrado cero estadísticas según este país que ni ellos mismos se lo creen y si vemos en china son aproximadamente 4.642 y si vamos hacia los países capitalistas de europa vamos a ver que la contaminación ha sido muy grande muy grande comparado con china y tenemos estadística y españa tenemos italia alemania reino unido y francia si pasamos también vamos hacia américa del norte eeuu vemos que ha sido prácticamente desastroso donde ha sido más atacado en nueva york américa del sur brasil si usted observa todos estos países son países capitalistas países con un alto nivel de desarrollo en este mapa china es el centro de aparte a través del mundo en tres puntos muy importante el coronavirus y si vamos comparamos con los países socialistas vamos a ver que cuba prácticamente no tiene caso venezuela diez casos increíble ni ellos mismos se lo creen y así sucesivamente los países socialistas los casos prácticamente parado con la cantidad de casos como en el mundo prácticamente los países socialistas fueron los más beneficiados entonces qué casualidad en los países capitalistas han sido los más afectados los países más desarrollados del mundo lo que llevaban la dirección del mundo fueron los más afectados china que fue el epicentro por el país donde apareció el virus que más ha beneficiado en todos todos los países desarrollados capitalistas hemos sido los más afectados entonces me gustaría al final de este vídeo que si usted lo ve que usted me dé su opinión que usted cree si fue conspiración si fue una casualidad o fue muchísimas gracias y que tenga muy buen día no 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 no